Papá, ¿quién? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Feliz Navidad ¡Decoremos juntos el árbol de Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! Para las familias Muy buenos deseos De un feliz año nuevo ¡Y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! Para las familias muy buenos deseos De un feliz Año Nuevo y feliz Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Así es como nos vestimos! Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! Así nos ponemos la playera, la playera, la playera Así nos ponemos la playera por el gran agujero Así nos ponemos los shorts, los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts, por los dos agujeros Los shorts, los shorts, por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines ¡Hacia arriba! ¡Bien! 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 Así elegimos el sombrero El sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese A elegir, a elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos, así, así, así Los zapatos, los zapatos, así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón abuela Abuela ¡Sigue corriendo! ¡Aiscapar! 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 Tiburón bebé, ¡Tiburon bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Mamá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón nahuela! Tiburón abuelo Tiburón abuelo A cazar A cazar A escapar A escapar Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Adivinemos los sonidos Atención Que escuchan Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Haz un sonido! Adivinemos, ¿qué sonido hace un tambor? ¡Bum, bum, bum! ¿Qué sonido hace una trompeta? ¡Tut, tut, tut! ¿Qué sonido hacen los platillos? ¡Clang, clang! ¡Bum, bum, tut, tut, clang! ¡Bum, bum, tut, tut, clang! ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Tut, tut, tut! ¡Squich! 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 ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el timbre? ¡Ding dong! Y al golpear la puerta... ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Buen trabajo! ¡Encontremos más sonidos a nuestro alrededor! ¡Dururududu! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Dururududu! ¡Klink, klink! ¡Klink, klink! ¡Klink, klink! ¡Dururududu! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Dururududu! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik Tok! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clin Klin! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop! ¡Pop! ¡Tik Tok! ¡Klin Klin! ¡Pop! ¡Pop! ¡Tik Tok! ¡Klin Klin! ¡Pop! ¡Pop! La canción del gato Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Gusto en conocerte gatito! ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Miau! 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 ¡Gato! ¡Gatito pelirrojo! ¡Miau! 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 ¡Es un gatito pelirrojo! Pelirrojo, miau, 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 gato, gatito, pelirrojo, miau, 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 es un gato, pelirrojo, y sus ojitos son marrones, es un gato, pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato, pelirrojo, y mis ojitos son marrones, yo soy un gato, pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato, gatito pelirrojo, miau, 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 es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato, gatito pelirrojo, miau, 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 gato, gatito pelirrojo, miau, 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 Con ojos marrones, con un gatito pelirrojo, vamos a cuidarte. Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones. Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Gato! 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 Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato. Gatito pelirrojo, miau, 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 miau. Fiesta de disfraces de Halloween. ¡Ya llegó el Halloween! ¡Sí! ¡Comencemos la fiesta de disfraces de Halloween! Toc, toc, truco, trato. ¿Quién eres tú? Soy tiburón bebé. Bienvenido a la fiesta dulce es para ti, tiburón bebé. ¡Feliz Halloween! ¡Tiburón bebé, turu, turu! ¡Tiburón bebé, turu, turu! ¡Tiburón bebé, turu, turu! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato. ¿Quién eres tú? Soy un unicornio. ¡Brilla, brilla! Bienvenida a la fiesta, galletas para ti. Unicornio, ¡Feliz Halloween! Rojo, naranja, amarillo. ¡Brilla! Verde, azul, morado. ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato. ¿Quién eres tú? Soy un pirata. ¡A la vista! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Chocolates para ti! ¡Pirata, pirata! ¡Feliz Halloween! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡A hoy! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato. ¿Quién eres tú? Soy un T-Rex. ¡Roar! Bienvenido a la fiesta, galletas para ti. T-Rex, T-Rex, ¡Feliz Halloween! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato. ¿Quién eres tú? Soy una bruja. ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Busanitos para ti! ¡Bruja, bruja! ¡Feliz Halloween! ¡T-Rex, t-Rex, 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 t-Rex! ¿Quién eres tú? ¡T-Rex, t-Rex, t-Rex! ¡T-Rex, t-Rex, t-Rex! ¡Truco, trato! ¡La, la, 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 la... ¡Feliz Halloween! ¡Wiii! La canción del popo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Auchy, auchy, auch! ¡Auch! ¡Oh, oh! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy, auch! ¡Me duele la pancita! ¡Espérame, bebé fin! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popo ¡Popo! No te aguantes, ve a hacer popo ¡Popo! Tus amigos juguetes te esperan ¡Popo, popo! No te aguantes y ve a hacer popo ¡Popo! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Espérame, hermana! ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé fin? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipi! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipi! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipipi! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Un ratito más. Tengo miedo a la oscuridad. Tengo que ir. No puedo aguantar. Necesito hacer pipí. Vayamos al baño. ¿Vendrías conmigo, papá? Sí, sí, claro. Cuando tengas que hacer pipí. No te aguantes. Ve a hacer pipí. Si tienes miedo, te esperas. ¡Pipí, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí. Mucho mejor. ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá. Ve a hacer pipí. Diez en la cama. Es hora de dormir, niños. No tengo sueño. Pues, juguemos juntos. Había diez en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. Buenas noches. ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Tres! ¡Shh! Había tres en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Buenas noches! ¡Dos! ¡Dos! ¡Había dos en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Buenas noches! ¡Canción de cumpleaños! ¡Hagámosle una fiesta sorpresa a Pim! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebe fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Infiemos los globos! ¡Dururutututu! ¡Dururutututu! ¡Feliz cumple! ¡Bebe fin! ¡Dururutututututu! ¡Dururututututu! ¡Ten un día genial! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebe fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Decoremos todos! ¡Dururututututututu! ¡Dururututututututu! ¡Feliz cumple bebe fin! ¡Dururutututututu! 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 ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebe fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebe fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Dururututututututututu! ¡Los amos! ¡Los amo! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé Me hice una pupa en mi nariz ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros, tropecé y me caí ¡Me hice una pupa en mi barbilla! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! ¡Auchy, auchy, auch, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí ¡Me hice una pupa en mi codo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo ¡Me hice una pupa en mi dedo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Le daré un besito! ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Ah, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Mami auto pum rum rum, 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 Mami Papi auto pum rum rum, Papi auto pum rum rum, Papi auto pum rum rum, Papi Abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita auto rum rum, abuelita Abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito auto rum rum, abuelito A conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir bum bum rum rum, a conducir A escapar, pum, brum, brum, a escapar Sigue corriendo A escapar, pum, brum, brum, a escapar A escapar, pum, brum, brum, a escapar ¡Ahhh! Abuelita, auto, rum, brum, abuelita Abuelito, auto, rum, brum, abuelito A conducir, pum, pum, rum, rum, a conducir A escapar, pum, brum, brum, a escapar Pum, brum, brum, a escapar Pum, brum, brum, a escapar ¡Ahhh! Salvos ya, pum, pum, rum, rum, salvos ya, pum, bum, rum, rum Salvos ya, pum, pum, rum, rum, salvos ya ¡Se acabó, pum, pum, rum, rum, se acabó, pum, pum, rum, rum, se acabó, pum, pum, rum, rum, se acabó ¡Rum! Mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Tomar con él la siesta es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Correr con él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Leer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo ¡Él es tan bonito! ¡Te queremos, Boo! Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Comer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, 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 sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, 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 sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leí abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, mamá Pica, pica, ouch, ouch, me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, papá Pica, pica, ouch, ouch, me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch, me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, niños Sonidos de animales Sonidos de animales Oigan, ¿te escuchan? Oigan, ¿te escuchan? Oigan, ¿te escuchan? Oigan, ¿te escuchan? de animales. Adivinemos. El pato en la granja. Cuá, cuá, cuá. La vaca en la granja. Mu, mu, mu. El cerdo en la granja. Oink, oink, oink. Cuá, mu, mu, oink. Quá, mu, mu, oink. Roar. 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 Do, 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 do. Squeeze, squee. Squeeze, squee. Squeeze, squee. Do, 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 do. U, u, a, a. U, u, a, a. U, u, a, a. U, u, a, a. Do, 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 do. ¡Sonidos de animales! Adivinemos. El león en la selva. Roar. La cotorra en la selva. Squeeze, squeeze, squee. El mono en la selva. U, 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 a, a. Roar. Squeeze, u, u, a, a. Roar. Squeeze, u, u, a, a. ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? Tru, ru, 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 ru. ¡Aú! 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 ¡Turururutu! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! ¡El bumbo en la noche! ¡U! 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 ¡La serpiente en la noche! ¡S! 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 ¡El lobo en la noche! ¡Aú! ¡U! ¡S! ¡Aú! ¡U! ¡S! ¡Aú! Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Me apunto De puntillas De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta, salta ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas ¡Salta ya! ¡Salta ya! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Ahora juguemos con el tren! ¡Chu-chu! ¡Camina, camina! ¡Camina, camina! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! De puntillas De puntillas ¡Salta ya! ¡Salta ya! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Vayamos más rápido! ¡Camina, camina! ¡Camina, camina! ¡Camina, camina! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Paremos ya! ¡Paremos ya! ¡Haz clic para suscribirte!